Buenos días, decimos gracias Señor por este nuevo día que trae nuevas lecciones académicas y de vida que aprender hoy vamos a tratar el tema de los desechos sólidos su definición clasificación y ejemplos los desechos sólidos es todo tipo de residuo o material que deja de ser útil tras haber cumplido su función o servicio para realizar un determinado trabajo y que tienen forma o estado sólido a diferencia de los desechos líquidos o gaseosos por lo tanto es sinónimo de la basura generada por el ser humano a partir de su vida diaria los desechos sólidos se clasifican según su composición en desechos sólidos orgánicos y desechos sólidos inorgánicos los desechos sólidos orgánicos son los derivados de plantas y animales son considerados biodegradables porque se descomponen en un tiempo relativamente corto en condiciones naturales ejemplos de desechos sólidos orgánicos son los restos de comida huesos de animales cáscara de frutas los desechos sólidos inorgánicos son derivados de materiales no biológicos contrariamente a los desechos sólidos orgánicos los desechos inorgánicos no son biodegradables porque su proceso de descomposición natural es muy lento por ello genera mayor contaminación que los desechos orgánicos ejemplos de desechos sólidos inorgánicos son el papel el cartón el vidrio los metales y los plásticos así culminamos la clase del día de hoy Dios los bendiga chao chao ¡Gracias!